1, 2, 3, 4 Hola, yo soy Sofa Loads y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar como hacer degradados, así que vamos a comenzar Hola, como están? Espero que estén muy bien El día de hoy les voy a enseñar como hacer degradados para estos apuntes Así que vamos a empezar Lo primero que les voy a enseñar es como hacer un degradado básico de dos colores Lo primero que debemos saber es que para poder hacer un degradado Tenemos que utilizar colores de la misma gama Por ejemplo, aquí estoy utilizando dos tonos de morado Así que recuerden, colores de la misma gama Lo segundo que tenemos que hacer es siempre poner el color más claro debajo Puedes utilizar realmente cualquier tipografía El siguiente paso que vamos a hacer es tomar el color más oscuro Y vamos a pintar, o sea, la misma... Vamos a escribir la misma palabra hasta la mitad, hasta un tercio, hasta donde quieras Realmente de abajo, de arriba, de izquierda, de derecha De tu letra y el residuo de tinta, la gotita de tinta que queda hasta el último La vas a barrer con tu dedo Luego con el plumor más claro vas a volver a pasar Y eso que agarriste se va como que difuminar con la parte clara No sé si me explico, pero ahí en el video realmente pueden observar mucho mejor cómo se hace esto Y la verdad es que queda muy bien Ahorita de todas formas vamos a ir como que aumentando dificultad Y les voy a ir recordando cada uno de los pasos Para hacer un degradado de tres colores en esta ocasión voy a utilizar los Prismacolor Punta Pincel Si se dan cuenta todos estos plumones que estoy utilizando son de agua Entonces sí tienen que ser plumones de agua para que funcione muy bien Como ven aquí utilizo el amarillo primero que es el color más claro Y escribo la palabra que queremos degradar Luego vamos a tomar el color más oscuro y el color medio Con el color más oscuro vamos a escribir la parte de arriba Ahí como ven yo lo iba a hacer al revés Entonces siempre acuérdense de los pasos Vamos a escribir la parte de arriba de todas nuestras letras Ahí pueden ver, lo pueden poner hacia abajo, hacia arriba Yo acostumbro hacer el degradado de arriba hacia abajo Después de esto van a tomar su plumón medio Y con eso van a degradar hacia abajo Si se dan cuenta estos plumones no dejan la mancha de tinta para correrla Entonces por eso no hago esto Y ahora vamos a tomar el color clarito para degradar todos Y que queden los tres colores como difuminándose hacia abajo todos Ahí pueden ver como queda y la verdad se ve muy muy bonito A mi me gustó mucho como se ve de rojo hacia naranja y amarillo Y la verdad es que queda muy bien Un degradado realmente es muy fácil Y también depende de la hoja Tu hoja debe ser lisita Debe soportar la tinta del plumón Y debe ser un buen gramaje Entonces que es el gramaje ya les había explicado en un video De como evitar el traslación en tus cuadernos El gramaje es la cantidad de algodón Vamos a repasar los pasos para hacer un degradado ¿Ok? Tenemos que recordar que debemos comenzar siempre con el color más claro En esta ocasión Si se dan cuenta el color más clarito sería el verde Con estos plumones como son resaltadores Pues son plumones claritos Entonces puedes empezar con el azul o con el verde En esta ocasión como el verde es un poco más claro Yo comienzo por el verde Al final haz un degradado empezando por azul Ese es el rastro de tinta que yo les decía Entonces debemos recordar hacerlo rápido Y correr la gota o el rastro de tinta rápido Para que quede bien el degradado ¿Ven la diferencia? Y ahora como tercer paso para hacer nuestro degradado es volver a pasar el color claro O un blender En caso de que tengas un blender que es un difuminador para plumones Si no nada más vuelves a pasar el color claro Ahí pueden ver como se ve mucho mejor el tercero Porque es en el que usamos los dos pasos anteriores Y ahora vamos a hacer lo que les decía hace rato de utilizar primero el color más oscuro Estos plumones como les digo son claros entonces si funciona Pero hay otro tipo de plumones como el morado super oscuro y un rosa clarito donde no se va a ver nada Y ahí pueden ver más o menos Ahora les voy a enseñar a hacer un tipo de degradado Que es un degradado con base Para el degradado con base necesitas varios colores de la misma gama Necesitas un plumón gris muy clarito O cualquier plumón que sea muy muy claro Como yo tengo este tombo que es un amarillo así super clarito Y lo que vas a hacer es escribir tu palabra que quieres degradar Ahora lo que vamos a hacer Esto lo vas a hacer con el gris o con el plumón clarito que hayas conseguido Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestros plumones de la gama Los ordenamos en la forma en la que queremos el degradado Y vamos a comenzar a pintar Los vamos a poner de esta manera como pueden observar Y los vas a ir colocando como que como si hicieras un degradado normal Pero pues ya tienes la base Entonces es mucho más fácil Además de que se va a ver mejor Después de que terminas de hacer como que tu Tu relleno de color por así decirlo Lo que vamos a hacer es que para degradar un color con el otro Y que no se nos mezcle el amarillo con el morado El verde con el morado y así Que son colores más oscuros El rosa con el azul Lo que vas a hacer es degradar el color más claro al siguiente color oscuro Por ejemplo tenemos ahí morado y azul Entonces degradamos con el azul Tenemos verde y azul Degradamos con el verde porque es más claro Tenemos verde, limón y verde normal Verde y amarillo Degradamos con amarillo Y así sucesivamente Ahí ven como queda con el color clarito y con el color gris Y ese es el blender que les digo Este lo encuentran en plumones un poco más profesionales Como los Karin y los Tombow Yo solo tengo Tombow Y bien poquitos pero como les digo No necesitas un blender lo puedes hacer normal o con un pincel Finalmente vamos a recapitular todos los pasos una vez más Vamos a volver a hacer un degradado normal Y finalmente este Lo vamos a hacer ya haciendo todos los pasos bien Corriendo la tinta Volvemos a pasar el clarito Ponemos el primer color claro Y aquí les va otro consejo Luego de hacer un degradado No siempre va a quedar como limpio Como perfecto A lo mejor no te convence Entonces remárcalo Hazle sombra Agrega brillitos Decora la letra O la palabra Y si aún no te convence Pues ya lo vuelves a intentar Pero realmente Intenta una y otra vez Como les digo La hoja también depende Los plumones también dependen De esto Pero con la mayoría de los plumones A base de agua se puede Si no es que con todos Los que yo he intentado Con todos se puede Menos los midliner Cuestan un poquito más de trabajo Pero realmente con todos se puede Y como ven Ya se ve mucho mejor Que si lo hubiéramos dejado Así solito el degradado Y bueno pues Esto ha sido todo Por el video de hoy De verdad espero que les haya gustado Este video Les haya servido Y que hayan aprendido Como hacer un degradado No olviden suscribirse Darle like Y pues nos vemos En el próximo video Adiós Chau Chau